Se fue perdiendo la magia de aquella sonrisa Se fue muriendo de a poco toda la alegría Sin que nos diéramos cuenta todo terminaba Fueron tres años de amor y ya no queda nada Lleno de asombro te veo tomar las balizas Tiemblas de miedo lo sé sin que tú me lo digas Por esa puerta te veo salir indecisa No quiero verte partir, este amor me lastima ¿A dónde irás yo me quedo tan solo? ¿A dónde irás olvidarte de todo? Si alguna vez mi feliz fue contigo No puede ser, no te vayas mi amor Lleno de asombro te veo tomar las balizas Tiemblas de miedo lo sé sin que tú me lo digas Por esa puerta te veo salir indecisa No quiero verte partir, este amor me lastima ¿A dónde irás yo me quedo tan solo? ¿A dónde irás olvidarte de todo? Si alguna vez mi feliz fue contigo Si alguna vez fui feliz fue contigo No puede ser, no te vayas mi amor No puedo ser, no te vayas mi amor ¿A dónde irás a olvidarte de todo? No voy a olvidarte de todo Si alguna vez mi feliz fue contigo No puede ser, no te vayas mi amor